...a una fibra muscular y el impulso va a pasar rápidamente a restos de la fibra. Y la última diferencia, que tal vez puede ser como lo más novedoso, porque en realidad no hemos dicho nada más, es que en el caso del músculo esquilético, es como un detalle, que existen canales de calcio, los canales de calcio son los que permiten que el calcio enche en el sarcoma. Existen canales de calcio lentos y canales de calcio rápidos. En el caso del músculo esquilético son canales rápidos, porque requieren de una contracción lo más rápida posible. Sin embargo, como lo conversamos en algún momento, en el músculo cardíaco a mí no me sirven las contracciones muy rápidas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del concepto de fibricación? Yo necesito que sea una contracción más, igual es rápida, pero más lenta en ese sentido, más controlada, porque yo necesito dar tiempo a que se llenen las cámaras cardíacas con sangre. ¿Esos son los canales que también permiten contracción? Sí, y son llamados canales iónicos lentos. Es decir, como el calcio entra lentamente, el músculo cardíaco siempre, el músculo es el músculo, en realidad siempre que se quiera contraer es totalmente dependiente de lo que ocurra con el calcio. Por lo tanto, si el calcio entra lentamente, la contracción muscular no va a poder ser tan rápida, y eso en el corazón es necesario. Y el resto en realidad, si bien el resto de los puntos son todos iguales, esas son las principales diferencias entre la contracción del músculo esquelético o estriado versus el músculo cardíaco. Estructuralmente, entonces, no hay grandes diferencias, pero sí funcionalmente existen. Entonces ahí aparece el concepto que habíamos mencionado, el desincicio o sinsitio. Y acá es importante recordar que existen sinsitios anatómicos y sinsitios funcionales. ¿Qué significa esto? Que si recordamos la definición de sinsitios, grupos de células que se estimulan y actúan como una sola. ¿Está bien? Entonces, anatómicamente, anatómicamente, la estructura de las células de un sinsitio anatómico están conectadas. En cambio, el caso del corazón es un sinsitio funcional, porque el músculo cardíaco son células, son fibras musculares totalmente independientes. Pero las uniones, entre ellas, las uniones de hendidura, permiten que funcione como un sinsitio, aunque anatómicamente son células independientes. El sinsitio anatómico, tú ves que efectivamente es un gran grupo de células, pero que estructuralmente están constituyendo un solo gran grupo. Eso es anatómico, estructural. En el caso del corazón, es solo un gran grupo. Lo que hablábamos recién. Si comparáramos la velocidad de contracción del músculo cardíaco versus el músculo esquelético, es de 1 a 100. Es decir, la fibra muscular estriada puede reaccionar siempre, es el más rápido que el músculo cardíaco. A eso se refiere esa relación, siempre es a 1. Gracias a que existen canales crónicos y menos. Por lo tanto, por mucho que esté estimulado el corazón, como dice ahí, el potencial de acción no puede descargarse de manera muy rápida ni muy frecuente en el músculo cardíaco, y es lo que nosotros necesitamos. En realidad, estos marcapasos naturales son... Porque si recordamos la neurona, ¿cómo se generaba el impulso nervioso en la neurona? Canales de potasio, canales de sodio, intercambio de iones, ¿cierto? Sin embargo, en el caso del marcapaso del corazón, estos canales se abren con una frecuencia determinada en términos de tiempo, pero no porque sea estimulada por otro tejido, sino que posee la capacidad de abrir sus canales de iones, generar un impulso, repolarizar, igual que una neurona, porque este tejido nervioso, los nodos sinusales y auriculoventricular son tejidos especializados nerviosos. Pero la diferencia es que este impulso no se genera porque recibe un estímulo previo, sino que solamente tiene una apertura sincronizada de los canales que permite que se repolarice la neurona y se repolarice. Y lo que hablábamos recién, acetilcolina, neurotransmisor del sistema parasimpático, adrenalina, neurotransmisor del sistema simpático. Lo que hacen estos neurotransmisores específicamente es con qué velocidad permiten que los canales iónicos de los nodos sinusales se abran o se cierren. Por lo tanto, la adrenalina genera una apertura más rápida de la adrenalina y, por lo tanto, genera una frecuencia cardíaca mayor. En cambio, la acetilcolina tiende a enlentecer el tiempo del... Recordemos que el sistema parasimpático no provoca radicales, solamente regula, hace que la frecuencia cardíaca vuelva a la normal. Y bueno, y con este dato salimos al... Lo que más chiste grato, en realidad, es que está mal feo, pero yo se lo explico mejor. Es que el... Ya lo comentamos. El nodo sinusal está descargando con una frecuencia constante. Y lo que hace que valiga esta frecuencia no es que el sistema simpático tome el control del nodo sinusal para que aumente la frecuencia. Esto es lo que genera... Por ejemplo, aquí dice frecuencia intrínseca. Es decir, es la frecuencia innata con que descarga el nodo sinusal. Sin embargo, cuando el sistema simpático comience a influir, el tiempo de la respuesta va a ser mucho más lento, va a ser mucho más rápido, perdón. En cambio, cuando hay el sistema parasimpático, este va a ser más lento. En el fondo, el nodo sinusal, y esa es la idea que nos tiene que ver, no depende de lo que haga el sistema simpático o parasimpático, sino que al contrario. El nodo sinusal ve afectado su funcionamiento dependiendo de cuál sistema él esté estimulándose. Y una manera de decirlo, recuerden que lo dijimos alguna vez, pero voy a seguir tratando... Cuando recibimos sistema simpático y parasimpático, dijimos, ¿Usted o está en sistema simpático? ¿El modo simpático o el modo parasimpático? Si es que estamos en reposo o estamos en alerta. Pero la verdad de las cosas es que los dos sistemas siempre están funcionando. Sobre todo este equilibrio dinámico que permite que tengamos un equilibrio... Siempre estamos pasando del simpático o parasimpático dependiendo de lo que nos pasa. Por lo tanto, y en ese sentido, el funcionamiento cardíaco también. Está siempre estimulado por ambos sistemas. Y por lo tanto, que se mantenga su frecuencia intrínseca, lo que en el fondo está diciendo es que ninguno de los dos sistemas está actuando por sobre el otro. Y eso tiene que ver con concentración de neurotransmisores. Si el sistema simpático es el que se activa, mayor concentración de adrenalina en los receptores, en la sinapsis. Si el parasimpático, la hace que es cualquiera. Así. Ya. ¿Sortemos una pregunta? Gracias. Gracias.